Fuentes de la Asociación de Escribanos mostraron su malestar con Díaz a raíz de un posteo realizado en su cuenta de Facebook donde calificó a la presidenta de la gremial de falta de vergüenza. Integrantes de la gremial dijeron a Telemundo que ya descartaron mantener una reunión con Díaz y quieren ir más arriba, hasta el propio presidente Vázquez, si es posible. Ana Ramírez Eula, la presidenta de la Asociación de Escribanos, cuestionó en un comunicado enviado al diario El País aspectos del proyecto de la nueva ley antilavado porque entiende que vulnera el derecho a la intimidad de los ciudadanos y de los profesionales. Posteriormente, en una entrevista en Radio Carve, la presidenta de la gremial abuntó en sus críticas al proyecto al señalar que a los escribanos se le imponen cargas desconociendo la profesión y poniéndolos en primera línea al combate del lavado de dinero y el narcotráfico sin que los profesionales cuenten con la infraestructura y la logística adecuadas para realizar dicha tarea. En respuesta, Díaz aseguró que los escribanos están en condiciones de efectuar los controles que plantea el proyecto de ley antilavado y si no lo hacen, deberían dejar de ser depositarios de la fe pública. En declaraciones a caras y caretas por tal, Díaz dijo, leyendo los escribanos me agarro la cabeza, estamos en una situación muy grave en la que vamos a ser evaluados por la política antilavado y parece que ninguna de las asociaciones gremiales se da cuenta.